¿Venganza quizás por no poder estar a su lado? Ah, bueno, a mí no me pregunto esas cosas, que es que de verdad yo... Si a veces me complico con mi propia vida, ¿cómo me voy a complicar con lo de los demás? Si es que, ¿qué tiene que pensar? Nada más que en cantar. Esta niña no hay manera de entenderla. No hay manera de entenderla. Y canta maravillosamente bien. Canta como Los Ángeles, pero hablar hace falta traductora, eso hay que reconocerlo. Pues se le podía hacer la pregunta y decirle que respondiera cantando. Exactamente, mucho mejor que ahí se entona y frasea muy bien. Y de hecho, y de paso la escuchamos que nos encanta.